el verdadero padre del príncipe harry por años circuló el rumor de que el príncipe harry no es hijo del príncipe carlos sino de james hewitt amante de diana de gales ahora décadas después esos señalamientos vuelven a surgir debido al impresionante parecido que tiene el joven príncipe con el militar retirado que fue el amor escondido de la princesa lady d no te pierdas este nuevo vídeo de streaming channel hoy en streaming channel te traemos una teoría que afirma que el príncipe harry no es hijo del príncipe carlos sino de un amante que la princesa diana tuvo antes de morir como todos deben saber el príncipe enrique de gales conocido popularmente como príncipe harry formalmente es hijo del príncipe carlos y su primera esposa la princesa diana y nieto de la reina isabel segunda de inglaterra con este registro de consanguinidad harry ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono en el reino unido tras su padre su hermano y sus tres sobrinos sin embargo todos saben que tanto harry y su esposa la actriz megan merkel ahora duquesa de susek renunciaron temporalmente a sus privilegios y obligaciones reales en marzo de 2020 con el fin de trabajar para volverse financieramente independientes eso dijeron entonces luego de varios escándalos periodísticos que afirmaban que el entorno de harry no se la llevaba bien con la nueva integrante del círculo real ahora luego de tantos años los rumores de que harry no es hijo del príncipe carlos retoman fuerza cabe recordar que en los 90 la princesa diana fue vinculada sentimentalmente con varios hombres esto durante su matrimonio con carlos de gales lo que ha dado pie a rumores y teorías de que enrique de susek no es el hijo del heredero al trono británico sino que es hijo de uno de los amantes de lady d entre las historias que refuerzan la magnética imagen de lady d se encuentra su romance con james hewitt un militar retirado a quien esta le pidió que le diera clases de equitación y que saltó a los medios de comunicación a mediados de los 90 tras salir a la luz la relación que mantuvieron durante cinco años la propia diana confesó en 1995 que había mantenido un romance con hewitt ex capitán del ejército en la entrevista para el programa panorama de la bbc con la cual bombardeó a la realeza en la llamada guerra de los gales su blanco principal era su esposo carlos quien días antes había reconocido también en la televisión nacional que le era infiel con camila parker de inmediato surgió el comentario de que hewitt era el real padre del príncipe el increíble parecido entre los dos alimenta las sospechas ambos tienen el pelo rojizo y se asemejan mucho en la barbilla y la sonrisa en las redes sociales circulan algunas teorías sobre el vínculo que habría entre el duque de sussex y el antiguo amante de lady d fallecida en un accidente de tráfico en parís en agosto de 1997 y es que hay quienes confían en la posibilidad de que el príncipe harry sea en realidad hijo del ex oficial de caballería y no de carlos de inglaterra el romance entre lady d y james hewitt duró cinco años entre 1986 y 1991 cuando ella todavía estaba casada con el príncipe carlos de inglaterra heredero del trono británico por lo tanto algunas personas piensan que el hijo pequeño de la princesa podría ser fruto de este romance ya que ambos se parecen físicamente los dos son pelirrojos y tienen facciones similares este tema no es reciente pues en realidad salió a la palestra de la opinión pública desde el mismo momento en el que la princesa confesara su amorío sin embargo con el pasar del tiempo no dejó de ser más que un rumor y fue desestimado por todos pero ahora más de dos décadas después de los primeros rumores el tema vuelve a agarrar fama y se debe a un vídeo de tiktok en el cual una usuaria muestra la exacta similitud que hay hoy en día entre el físico del ex militar entrenador de lady d y el príncipe harry en este sentido volvurell se encuentra entre las personas que han llegado a desmentir los rumores sobre la paternidad el que fuera el mayordomo de la princesa explicó que no era posible que hewitt fuera el padre de enrique de inglaterra porque conoció a la princesa cuando su hijo menor ya tenía un año pues nació en 1984 a todas estas que dice el amante en 2017 el militar retirado se pronunció sobre la paternidad de enrique de inglaterra al ser preguntado por ello en una entrevista en el canal australiano seven es el padre de enrique le preguntó la periodista melissa doyle a lo que éste respondió tajante no lo soy unos años antes hewitt se refería a la princesa como una persona bella y encantadora que estaba falta de amor nunca llegó a profundizar en la intimidad de su relación que se hizo pública en 1994 cuando se preparaba para regresar a londres al final de la guerra del golfo lady dee nunca se lo perdonó de hecho en la popular entrevista que le hizo la bbc en 1995 llamó a su antiguo amante traidor ambos escribieron un total de 64 cartas durante los años que duró su relación ya que el militar fue destinado a alemania en 1989 recordemos que según hewitt ambos coincidieron por primera vez en 1986 en una fiesta en londres posteriormente el comandante ayudó a diana a superar su miedo a los caballos y la enseñó a montar por otro lado se ha dicho que hewitt intentó vender las misivas que recibió de ley didi ya que había recibido ofertas por una gran cantidad de dinero pero el mismo terminó desmintiendo lo publicado por el medio británico news of the world que informó que le habían llegado a ofrecer unos 14.3 millones de euros por las 10 cartas más sugerente no obstante si se ha llegado a publicar un libro basado en esas misivas creo que era muy fácil enamorarse de ella así que no me pueden culpar llegó a decir él ahora un dato curioso el periodista y dramaturgo john conway señaló en su obra truth lies diana que el ex oficial le relató diana y yo comenzamos nuestra relación más de un año antes de que harry naciera eso no prueba que yo sea su padre es sólo una verdad inconveniente escondida bajo el tapete hewitt nunca objeto a conway ese cabo suelto y la fascinación que produce comparar las fotos de los tres auguran que el rumor nunca morirá para la muestra una reciente encuesta del daily star arrojó que 50 por ciento de los británicos creen que hewitt es el padre contra 34 que votó por carlos y tú qué piensas crees que harry es el hijo legítimo del príncipe carlos heredero al trono o es fruto de james hewitt el apuesto militar y amor secreto de la princesa diana déjanos tus comentarios y de seguro los leeremos somos streaming channel transmitimos emociones llegó para ti streaming channel una nueva plataforma donde vas a disfrutar lo que te gusta películas sujeta de series todo tipo de deportes producciones originales y más streaming channel transmitimos emociones